Una noche te miré y en ese instante sentí enamorarme de ti Resaltabas entre la gente como la luna en el cielo, como la arena en la playa Desde esa noche te quiero Suerte he tenido de conocerte, pues yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma enseñando el camino a la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero o que quiero yo vacilar Pues estoy enamorado y quiero que creas, pues es la verdad Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por ti es mi sincero y que sin verte ya no puedo estar A mi estrella Mis pensamientos están contigo Siempre soñando que estás aquí Y que me quieres como te quiero, ya que despierto vuelvo a sufrir Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, tú me mirabas, yo me di cuenta y canté para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Mi amor por ti con el tiempo tú comprobarás Mi amor por ti es mi sincero y que sin verte ya no puedo estar Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Una noche me miré y en ese instante sentí enamorada Resaltabas entre el tiempo como la luna en el cielo Como la arena natural desde esa noche Mi amor por ti es mi sincero y que sin verte ya no puedo estar Mi amor por ti es mi sincero y que sin verte ya no puedo estar Felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero, que quiero yo sin amor Pues estoy enamorado, quiero que creas pues es la verdad Quiero oír los coros, vamos No c Arabmente en 656, vamos Fue aquella noche cuando te vi, mi corazón por ti suspiró No se imaginen lo hermoso que se escuchan Puedo ir a barrio en el centro desde la tuya Es 결과 de mi amigo, tal vez con el tiempo tú comprobarás Y al noite o君 μπο anderete bueno te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás No quiero decirte lo que te quiero, tal vez con el tiempo tú comprobarás Me amo por miedo y sin ser Que sin verte ya no puedo besar ¡Vamos! Mis pensamientos están contigo Siempre soñando que estás en tu Y que me quieres como me quieres Y al que despierto vuelvo a sufrir ¡Los pueblos, vamos! En aquella noche cuando te vi Mi corazón contigo y yo ¡Esto lo disfruto yo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!